No te sientas obligado a que estés siempre a mi lado que me da mucha tristeza Verte como un prisionero a este amor que aunque sincero yo sé vivir que no te llena Sé que sueñas muchas cosas y que todas son hermosas y que yo no entro en tus sueños Sé que somos diferentes que por más que yo lo intente tú no vas a ser mi dueño Yo que diera por tenerte estar contigo hasta la muerte y aunque no creo en el destino me pregunto diariamente porque habiendo tanta gente tú y yo nos conocimos Me prometes por tu madre que jamás vas a dejarme porque a eso te he obligado Porque sabes que me muero si te vas y tienes miedo de este amor apasionado Ya no quiero que me culpes más espero me disculpes por lo tanto que te quiero Puedes irte cuando quieras no te importe que me muera que no mueras tú prefiero Yo que diera por tenerte estar contigo hasta la muerte y aunque no creo en el destino Me pregunto diariamente porque habiendo tanta gente tú y yo nos conocimos No te importe que me muera en la vida no te importe que me muera y aunque no creo en la vida Gracias.